Hola a todas, bienvenidos a mi canal, amistad con de aguja. El vídeo que os traigo hoy simplemente es desearos una estupenda semana santa, que lo paséis muy bien, que disfrutéis, que descanséis, que desconectéis de todo, vamos, que seáis felices, que quien salga afuera que tenga mucho cuidado con la carretera, que os quiero ver a todos de vuelta aquí, que no os pase nada, que, bueno, espero que el tiempo nos acompañe a todos, que nos haga este sol que nos está haciendo hoy, bueno, medio sol, que por lo menos no nos hueva, y que simplemente eso, desearos fin de semana santa, y que cuidéis mucho, cuidadín con la carretera. Chao.